Ha habido la propuesta de instituciones de índole nacional, como tú bien señala, la Comisión Nacional de Intermedio y de Patria, e incluso ha ofertado el gusto a costo de esa institución para sustituir la figura que tenemos ahí en este momento, porque según es la institución, y prácticamente a la vista de todo, no tiene el rostro que realmente se parezca ni a la fotografía que se usaba antes, ni a la que se usaba hoy en día de Juan Pablo Duarte. Esa es la propuesta que tenemos, otras instituciones también han dado sus opiniones, pero nosotros en este ayuntamiento, en esta gestión, nos hemos caracterizado por socializar los temas que incumben y que tienen que ver con la población, de manera tal que nunca en la vida va a aparecer de un día para otro, que ya ese Duarte no está ahí, que está otro Duarte. Hemos escuchado algunos sectores que no están de acuerdo, nosotros también lo escucharemos y no tenemos ninguna decisión que sea ya definitiva, ni tampoco vamos a hacer un movimiento de esa estatua en contra de sectores que se sientan afectados. Por lo tanto, ese es un tema que está en el tapete, pero no es una decisión definitiva, no tiene fecha de que se vaya a hacer el cambio y estamos en la mejor disposición de escuchar a cualquier sector. El día de ayer estuve en el estadio viendo el juego de fútbol y alguien de un sector de los que se oponen habló conmigo y yo les decía, digo, no hay ningún problema, realmente podemos conversar y si no hay acuerdo, dejamos el estado de detalle. El Instituto Duarteano, según nos han informado, no tengo eso por escrito, cuando estuvo aquí en los actos del año pasado, tampoco está de acuerdo con que esa sea la imagen que esté ahí, pero todo eso lo pediríamos por escrito y en cualquier reunión lo mostramos y si al final el consenso es que mantengamos el gusto actual, lo mantendremos. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate.